Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este último video en el cual vamos a hacer referencia y charlar un poquito acerca del trabajo final de este tercer módulo. Y en relación a esto, lo que tengo para decirles es que, como bien saben, tienen que elaborar una propuesta pedagógica, didáctica, en la cual se aborde algún contenido de los estudiados en estas cuatro clases. Y lo que les puedo decir es que piensen ustedes qué parte del contenido pueden elegir, más allá de que elijan un contenido en particular, ya sea si van a elegir materiales, espacio, tiempo o forma, más allá de eso, de elegir uno de esos, elijan, o fíjense, si quieren profundizar en alguna parte del contenido, por ejemplo, en el estudio o en la enseñanza de alguna clasificación pertinente o alguna clasificación en particular, que ustedes consideren o sientan que no están conformes, quizás en cómo lo dan, o quizás encuentren en esa práctica única que hacen o que han desarrollado alguna vez, que tienen errores, que sienten que no les conforma. Entonces, cuando ustedes detectan un problema, algo que quieran cambiar, pero realmente, que sientan conscientemente que lo quieren modificar, ese sería como un buen puntapié para tomar o para elegir un contenido o una parte del contenido, como estamos hablando. Y a partir de ahí, sí, que entonces planifiquen, piensen, desarrollen con todo lo que hemos visto y estudiado a lo largo de este bloque, de este tercer bloque, piensen qué herramientas, qué materiales o qué disposición áulica o qué propuesta van a hacerles a los estudiantes en el aula a fin de poder profundizar la enseñanza y el aprendizaje de este contenido. No mucho más que eso, digamos, es algo que uno debe pensar y reflexionar siempre cuando asumimos el compromiso y el rol que nos toca como docentes al frente de una clase. Tenemos esa responsabilidad política, la cual me parece que poder transitarla, digamos, con un gran nivel de compromiso y de trabajo, nos va a hacer, obviamente, cada vez mejores docentes. Así que espero que puedan desarrollar una actividad acorde a todo lo que han aprendido en este bloque y que, obviamente, como les dije siempre, espero que puedan disfrutarlo, que les sirva y que lo aprovechen. Así que yo les agradezco por todo y los dejo. Bueno, que tengan muchos éxitos. Gracias. 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 Gracias.